La ilusión La ilusión Hay que sacarle brillo a este espectáculo, Roger Hay delante de ti una oportunidad maravillosa para hacerlo con flores a Hitler No, no, no Roger, además hasta ahora siempre se te ha asociado con musicales fríos ¡Ay, Max! ¡Cuánta razón tienes! ¡Ay, tengo la sensación de haber tirado mi vida por la borda con entretenimientos banales! ¡Ay, flores para Hitler! Es muy tentador, pero no, 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 no La segunda guerra mundial, no, 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 es demasiado oscuro, demasiado deprimente Roger, pero ¿por qué no? Piensa en el reconocimiento No, 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 no Piensa en los premios ¡Premios, premios, 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 premios! ¿Qué le pasa? ¡Está bien! ¡Le está dando un ataque! ¿Qué? ¡Tanta inspiración! ¡Oh, lo veo! Por fin la oportunidad de hacer algo único Los señales de la historia irás ¡Ay, pero tendremos que recibir todo el segundo acto! ¡Perder la segunda guerra mundial! ¡Ah, disculpa! ¡Menuda bajona! Los señales de la historia irás Tengo una idea, tengo una idea muy rara, muy ida de la cabeza ¡Pero puede funcionar! ¡Condré a más de cien mayores! Con un fusil, con flash, viendo al compás De un látigo, ¡chás! Lo oyes bien, un retén de verdad Bailarines, cachas, de buen perfil Con un pantalón, que marque fusil Con un grupo principal, ¡un buen final! ¡Gana al bando alemán por las coreos que harán! ¡Pie, pie, giro! ¡Pie, pie, giro! ¡Un, dos, tres, girar! ¡Arrullo con orgullo y brillará! Con el rey, te aplaudirán Con la pluma y así brillará Ya sea el jambler, el hipo Don Juan Con la pluma y así brillará Triunfan las dramas que te hacen reír Pichan los dramas Son un sin vivir, un purpurina Y un jeje, ja, ja ¡Pues va! ¡Va! ¡Ave! ¡Ja! ¡Roger Elizabeth de Bacle! ¡Villará! ¡Sí!